El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Juventino López Ayala. La diputada Carla Alejandrina Lanús Fernández, presidenta del Congreso local. Damos la bienvenida a los diputados Oscar Arroyo del Gado. Sergio Gato Bernal Párdenas. Luz Daniel Campos Lando. René Carmona Gómez. Galo Garrillo Villalpando. Francisco Flores Solán. Juan José García López. Javier González Avera. Juan Carlos Guillén Hernández. Fernando Hurtado Cárdenas. Martín López Camacho. Luis Manuel Mejía Barreñada. Karina Padilla Ávila. Juan Rendón López. Albolso Guadalupe Luis Chico. Todos ellos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Licenciado Héctor Germán Hernández López Santillana, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable. En representación del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Quiero hacer mención que el gobernador habló para disculparse. Por motivos de agenda tiene que estar en la Ciudad de México. Debe estar dignamente representado el licenciado Santillana. Gracias, señor Santillana. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Provincial. Magistrados del Tribunal de la Oportunación Administrativa. Ingeniero Gerardo Díos Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato. Licenciado Víctor Manuel Camírez Aguilar, de la Coordinación Nacional de Diputados Locales del PAN. Compañeros diputados, José Luis Martínez Bojanegra, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Compañero diputado, Sergio Rodreras Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Funcionarios estatales y municipales que nos acompañan. Directores de diferentes instituciones educativas. Representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores. Muy buenos días. A nombre de las diputadas y los diputados de Acción Nacional, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante, en el que rendimos de cara a los ciudadanos de Guanajuato, en este recinto que es precisamente la casa de todas y todos los guanajuatenses. El segundo informe de actividades legislativas del Grupo Parlamentario del PAN en esta 62ª legislatura. Las y los diputados del PAN asumimos nuestra labor legislativa como una oportunidad de servir a los guanajuatenses, porque así es como entendemos el ejercicio de nuestro encargo. Y por ello, lo que hemos realizado a lo largo de este año se traduce en acciones concretas en beneficio de las familias de nuestro Estado. Hasta el momento, hemos presentado un total de 16 iniciativas de nuevas leyes y otras 33 iniciativas para reformar o adicionar un número similar de ordenamientos jurídicos. Hemos también aprobado más de 20 iniciativas que el Ejecutivo del Estado ha presentado a este Congreso, además de los presupuestos generales de ingresos y las leyes de ingresos de los años 2013 y 2014 y las 46 leyes de ingresos municipales de los mismos periodos. Aprobado diversos nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la designación del Auditor del Órgano de Fiscalización Superior de este Poder Legislativo y la ratificación del Procurador de Derechos Humanos en el Estado. Hemos aprobado 216 dictámenes de cuentas públicas y auditorías de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 46 ayuntamientos del Estado y de los organismos autónomos. Dimos nuestro voto a favor a diversas iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas. Las iniciativas que HACEO Nacional ha presentado están basadas en las necesidades y remandas que nos han externado los guanajuatenses y que se originan de la cercanía que tenemos con los habitantes del Estado. De esta manera es que la voz de los guanajuatenses se escucha con fuerza en este resino. Como diputadas y diputados de HACEO Nacional, nunca hemos venido solos a este Congreso. A lo largo de dos años nos han acompañado los millones de guanajuatenses que nos dieron el mandato de servirles. Sus aportaciones y propuestas han enriquecido sin duda nuestro trabajo legislativo. Nuestra voz es su voz y nuestras acciones son acciones en su beneficio. Nuestro trabajo tiene un claro sentido social y no podría ser de otra manera, pues como legisladores de acción nacional tenemos la convicción y el compromiso de trabajar con el sello característico de nuestro partido, el del bien común. Desde el Congreso del Estado impulsamos leyes y reformas que benefician a todos los sectores de la población, leyes que permiten consolidar a Guanajuato como una entidad respetuosa de los derechos humanos, con prometida con la niñez, con la juventud, con los adultos mayores y con el pleno desarrollo de sus mujeres y hombres. Guanajuato es orgullosamente la cuna de la libertad de nuestra nación y hoy nuestro compromiso es dar lo mejor de nosotros para que siga siendo un Estado de libertades, de respeto a las instituciones, un Estado próspero y bujante, con una clara vocación turística que consolida su economía y genera fuentes de empleo. Con un marco normativo sólido y que reafirma su compromiso con la seguridad de su gente. Un Estado a la altura de su historia y de sus ciudadanos. El trabajo que llevamos a cabo cada una de las diputadas y diputados del PAN fue privilegiando el diálogo y los acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso. Porque nuestra comisión es y ha sido siempre la de sumar. Sumar trabajo, sumar esfuerzos y sumar voluntades. Este es el informe de actividades legislativas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Un informe que muestra los objetivos cumplidos y las metas alcanzadas de acuerdo a nuestra agenda legislativa. Con un buen trabajo próspero y porque nos importa el bienestar de las familias, impulsamos la nueva ley para el desarrollo y competitividad económica. La nueva ley para el fomento a la industria cinematográfica y audiovisual. Y reformamos la ley del turismo. Acciones que permiten consolidar nuestra economía y que se traducen en mayores y mejores oportunidades de empleo para los guanapates. Por un guanapato sustentable, aprobamos la ley de cambio climático para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Nuestro compromiso es con el cuidado integral del medio ambiente para que nuestras niñas y niños fueran a ser sanos y en un entorno sostenible. Porque sabemos que la educación debe ser la base del desarrollo de nuestro Estado. Aprobamos reformas y adicciones a la ley de educación y creamos la ley Antiguli. Para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan tener un entorno escolar libre de violencia. Porque las mujeres son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Legislamos en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y aprobamos la ley para la igualdad entre mujeres y hombres. Aumentamos en el tipo penal de feminicidio los supuestos en los que éste se ocasiona. Incrementando además a 60 años de prisión la sanción a quienes cometan ese grave delito que afecta y lastima a la sociedad entera. Legislamos además para que el Congreso del Estado entregue cada año el premio estatal de la mujer. Las categorías de trayectoria de vida. Mujer rural, mujer emprendedora, docencia, letras y literatura. Porque los jóvenes son la fuerza que empuja a Guanajuato. Presentamos una nueva ley para la juventud. A fin de reconocer sus derechos y fortalecer las políticas públicas transversales. Que impulsan sus potencialidades y su inclusión social. Conexiones como estas en materia de niñas, niños, mujeres y jóvenes. Entonces, impulsamos leyes por un Guanajuato con porvenir. Un rasgo característico de su trabajo en esta legislatura ha sido la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Por ello, y porque queremos un Guanajuato equitativo, más justo y con mayores oportunidades de desarrollo. Es que impulsamos la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación y la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Reformamos la constitución del Estado para establecer como derechos fundamentales el acceso a la vivienda digna y decorosa y a un medio ambiente sano. Propusimos también una nueva ley de migrantes para dar atención oportuna y trato digno a quienes se ven obligados a dejar su lugar de origen para ir en busca de mejores oportunidades. Por ello, y por sus familias, legislamos para orientar las políticas públicas en su beneficio. Para lograr una mayor participación de las mujeres y de los ciudadanos en la política, legislamos para la creación de la nueva ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer la obligación de los partidos políticos de postular para cargos de elección popular, 50% de mujeres y 50% de hombres, garantizando con ello la paridad de géneros, y que más mujeres ocupen cargos de elección en los ayuntamientos y en este Congreso. Legislamos en materia de candidaturas independientes y de elección consecutiva a cargos públicos de elección, así como la prohibición de colocar en el equipamiento urbano propaganda política para evitar con ello la contaminación visual en nuestras ciudades y en nuestras calles. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos y, por tanto, más ocupa a las autoridades. Las diputadas y los diputados de la HACO Nacional buscamos tener un Estado más seguro y más justo. En ese sentido, es que impulsamos la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas, la dignificación del delito de desaparición forzada, así como las iniciativas para sancionar a quienes generen actos de violencia en los estadios y lugares públicos, y una nueva ley del sistema de seguridad pública. Buscamos, de igual forma, proteger y dar certidumbre al patrimonio de los guanapatenses con la nueva ley de casas de empeño y chatarreras, además de crear un nuevo tipo penal para el robo equiparado de vehículos de motor y de autopartes. En acción nacional, estamos por el mejoramiento del marco jurídico que permita a las autoridades encargadas de la corporación y de la intervención de justicia contar con mayores herramientas legales para sancionar las conductas delictivas que tanto afectan al patrimonio de las y los guanapatencias. Por fin, legislamos en materia de transparencia y de rendición de cuentas y por la protección de los derechos laborales de los trabajadores del Estado y de los municipios. Prueba de ello, son, por ejemplo, la iniciativa que presentamos para que los municipios cuenten con una comisión especial de responsabilidades edilicias, la iniciativa en materia de pago de laudos y las iniciativas en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones de servicios del sector público para establecer las figuras de los testigos sociales, la investigación de mercados y la subasta a la baja. Estas son algunas de las acciones que nos permiten decir que estamos cumpliendo con la alta responsabilidad que nos han conferido los ciudadanos y reconocemos el reto y el deber que tenemos de continuar trabajando para la construcción de un Estado de leyes ordenado y generoso que posibilite una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Para nosotros no es tiempo de distracciones y de confrontaciones, sino de continuar trabajando para seguir generando productos legislativos que beneficien a la ciudadanía. Las diputadas y los diputados del PAN estamos listos para seguir viviéndoles a los ciudadanos, construyendo un Guanajuato para todos y con todos. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!